Una mirada poderosa y bella captura a cualquiera que se detenga a los pies de la transfiguración en la Pinacoteca Vaticana. La última obra pintada por Rafael antes de su muerte a los 37 años. Es la de Cristo luminoso como el sol con túnicas blancas encandiladoras. Está rodeado por Elías y Moisés que conversan con él dentro de una nube. En la cima del monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan, boca abajo en el suelo, se sorprenden al escuchar una voz del cielo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. A la izquierda hay dos figuras, quizás los santos Justo y Pastor, o Agapito y Félix. La luz crepuscular separa la escena de aquel inferior dominada por la perturbación más segura y realista. Es la curación del endemoniado. El joven poseído por el mal está rodeado a la derecha e izquierda por los apóstoles y familiares que gesticulan en poses excitadas, enfáticas, teatrales, que aumentan la implicación emocional del espectador. Los miedos y las pasiones son redimidos por Dios que se encarna en la belleza humana.